Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, centrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando su paz y amor. Viene trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad, al mundo que busca el que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, centrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor estén con ustedes. En el nombre del Espíritu. Queridos hermanos, celebramos hoy el domingo 3 del tiempo de paz. Celebramos esta Santa Misa pidiendo al Señor por la poderosa intercesión de Santa María Virgen de Guadalupe, por los que sufren hambre, miedo, desempleo, enfermedad y muerte a causa de la pandemia del coronavirus, para que Dios nos libre de este mal. Hoy nos encontramos con la escena de los discípulos que van camino de Maús. Hoy tenemos que decir a sí mismos que Jesús se hace el encontradismo constantemente. Con muchos de nosotros que necesitan, que necesitamos su ayuda. Lo importante es verlo, lo importante es que no le dejemos pasar de largo, para que se siente con nosotros a la mesa y nos parta el pan. Virgen de Guadalupe, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios todo poderoso tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor. Señor, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Gloria al Señor, que reina en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo yo he y reina en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró, Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón, acreditado por Dios ante vosotros, con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a éste entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto. Lo matáisteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inícuos, pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que éste lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile, por eso me alegro el corazón, exulto mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción, me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza, el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, Pero como era profeta, y sabía que Dios le había jurado con juramento, sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos, y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Exalto pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Amén. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es elote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye eternamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos. Ni dejarás a tu piel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno. Portaos con temor durante el tiempo de vuestra vida peregrinación. Señor, pues sabéis que fuiste liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres. Pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros. Que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, el Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está, aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor es de con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor es de con ustedes. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van por el camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleopas, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allá en estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los mismos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día, desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángel, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho a las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va en caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, hemos escuchado el Evangelio que nos narra el camino de los dos discípulos a Emaús, que es un camino de tristeza y sin esperanza. Dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, nos dice el Evangelio. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. El camino de Emaús es un camino difícil porque ellos tienen que comenzar de nuevo. Han seguido por tres años a Jesús. Han abandonado su casa y lo habían apostado todo por Cristo. Regresaban a Emaús, sabiendo que no, no sabían qué iban a hacer. Con tristeza, sin esperanza. Cuando pareciera que todo está perdido, Jesús los acompaña en este caminado. Nosotros vivimos tiempos difíciles también, tiempos de tristeza. Vivimos con la esperanza puesta en Dios, no sabemos el mañana. Y el Señor también nos acompaña en medio de esta incertidumbre. Él camina en medio de su pueblo. Así como acompañó a los discípulos de Emaús, Él también nos acompaña a nosotros. Jesús quiso caminar con los discípulos de Emaús. También Él quiere caminar con nosotros. Nos dice un detalle en el Evangelio. Aquellos dos discípulos no los reconocieron, porque en ellos estaba la figura de Cristo, un Cristo crucificado, un Cristo ejecutado, un Cristo muerto. No fueron capaces de reconocerlo. Entonces, este viajero, que acompaña a los discípulos de Emaús, pregunta, ¿de qué van discutiendo por el camino? Ellos se quedan agonizados y dicen, ¿no eres tú el único forasterio que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y Él dice, no, ¿qué ha pasado? Y ellos le cuentan lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obra y palabra ante Dios y ante el pueblo. Y los jefes, los sumos sacerdotes, lo entregaron a la autoridad para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Y aquí es donde ellos expresan su tristeza. Entonces, nosotros esperábamos en Él. Pero con todo esto, ya estamos en el tercer día, desde que sucedió. Se acaba nuestra esperanza. Entonces, Él les dijo, que necios y torpes sois, para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó la Escritura. Vemos qué importancia es que se nos explique la Escritura. Si nosotros, por leerlas nada más, muchas veces no las entendemos, necesitamos que se nos explique. Jesús, con paciencia, le fue explicando a los dos discípulos de Moisés, las Escrituras, para poder entender. Se abrió su mente, se abrió su corazón. Luego, Jesús, hacia de mal, como que va de camino. Entonces, ellos le suplicaban, quédate con nosotros, porque atardece y el día va a caer. Y nos dice el Evangelio que Jesús entró para quedarse con ellos, se sentó a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Ellos entendieron y reconocieron a Jesús al partir el pan. Es decir, Cristo, pan vivo, que ha bajado del cielo y que es alimento para nosotros. Ellos comprendieron quién iba con ellos. Y por eso se decían unos a otros. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura. Jesús nos acompaña, queridos hermanos, en nuestro caminado. Y Jesús nos explica la Escritura para darnos esperanza. Consuelo en los momentos de tristeza y en los momentos de angustia, donde la esperanza pareciera que ya no está. En la primera lectura que hemos escuchado, el apóstol San Pedro manifiesta, da testimonio firme, que Jesús está vivo. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros y prodigios. Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado fue por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Lo dice el apóstol San Pedro. Y hay una de las cosas que debemos de entender, Jesús está vivo y acompaña y camina con su pueblo. Por eso nosotros que peregrinamos en este mundo, debemos de recordar la carta que hemos escuchado en la segunda lectura, la primera carta del apóstol San Pedro. Compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación en este caminado. Pues hemos sido liberados de conducta inútil, es decir, de pecados demandados, heredados por nuestros padres. Y expresa cuál ha sido el pago por nuestros pecados. No fue plata ni oro, sino la preciosa sangre de Cristo. Un cordero sin defectos y sin mancha. Entonces Cristo murió para salvarnos a nosotros. Y Cristo venció a la muerte y está vivo. Y Él nos acompaña. Y Él quiere auxiliarnos como auxilió a los discípulos de Moos. Por eso recordamos el Salmo 15, sabiendo que Cristo está vivo. Protege a los dios nuestros, que nos refugiamos en ti. Sabemos que la suerte nuestra está en las manos de Dios. Una mano providente, una mano bendita, que nos ama y que nos bendice. Con Él a nuestra derecha nos vamos a vacilar. Recordamos el Salmo 15, pidiendo al Señor que nos ayude en esta situación. Que el Señor nos proteja, que Él sea nuestro refugio, que nos confiemos a su poder y manteniéndolo a nuestra derecha saldremos victoriosos. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios, Padre con los poderosos. Creo en el cielo de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor, de Cristo, y como único de Dios, nació del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero es Dios verdadero, engendrado en los creados, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Juancio Pilar, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según la escritura, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para jugar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Virgen, que proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Es tiempo de abrir los ojos a una nueva realidad, la resurrección de Cristo irrumpe en nuestra vida, como ocurrió con aquellos discípulos Camilo de Emaús. Pidamos al Padre que nos haga ver a Cristo en los momentos cotidianos de nuestra vida. Vamos a decir, Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Por todos los pastores de la Iglesia, en especial por el Papa y nuestro Obispo Dios es sano, para que descubramos en sus palabras y decisiones la mano de Dios actuando en nosotros. Oremos. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Por los dirigentes de las naciones, por los que tienen en sus manos los designos de la economía, la justicia y la política, para que vean en sus pueblos el rostro de Cristo y lo atiendan con prontitud. Oremos. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Por los que viven bajo la enfermedad, la necesidad, la angustia, para que vean su situación de la mano de Cristo, que lo sostienen y se dejen guiar por Él en sus sufrimientos. Oremos. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Por las familias cristianas, para que ante los problemas y conflictos que surjan encuentran a Cristo como compañero de sus dificultades, y se dejen aconsejar por su palabra viva. Oremos. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Por aquellos que se han alejado de Dios y de su Iglesia, para que descubriendo el amor que Cristo les tiene, lleguen un día a formar parte de su cuerpo místico. Oremos. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Por todos nosotros que hemos reconocido a Cristo en el altar, para que sepamos llevar la buena nueva a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Pedimos por las personas que están agonizando, por los que lloran la muerte de sus seres queridos, por los que han perdido la batalla, por la pandemia y el coronavirus, por las familias infectadas. Oremos al Señor. Padre, que reconozcamos a tu Hijo. Padre, que nos has mostrado a Cristo en el sacramento del altar y en el seno de la Iglesia, haz que perseverando en la Eucaristía lleguemos un día a reconocer la profundidad del amor que nos tiene. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar, y este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar, y este corazón que me pusiste es para amar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar, todo lo que tengo. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar, y este corazón que me pusiste es para amar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar, y este corazón que me pusiste es para amar. Bueno, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este tanto sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que en jubilosos tu Iglesia te presenten. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Y con su Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es muy necesario, Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que es inmolado en la cruz ya no muere, porque el sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, nos explica la Escritura, y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre Misericordioso, bendito Espíritu Santo, para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros, en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Señor, Señor y Dios mío, Señor y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, la antigracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor y Dios mío. Señor y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Toda vez que morremos de este pan, y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecho, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de la vida, y el cali de la bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concedo por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre conmulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mes, para que, con nuestro Papa, Francisco, nuestro Obispo William, y todos los Obispos, Sacerdotes y Diabas, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos contemplar la luz de tu rostro, y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concedemos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen y Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorifiquemos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos acerven a Jesús Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Vengan a nosotros por ahí, a darse voluntad en la tierra y en los cielos Dándonos en el comando cada día, perdóname nuestra ofensa Cuando amén nosotros perdonamos a los que nos venden No nos interesa en la prestación y líbranos del mal Fíbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz adentro y el paz adentro No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tus palabras, concederle la paz y la unidad Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con usted Y con su Espíritu Amén Estos mal ― Portero, tú que quitas el pecado del mundo Tú, que quitas el pecado del mundo Señor, ten piedra Señor de piedra Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Señor de piedra Señor de piedra Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Señor, darnos la paz Señor, darnos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, darnos la paz Señor, darnos la paz Señor, darnos la paz Señor, darnos la paz Amén Todos un hirros formando un solo fijo Un pueblo que en la paz no nació Miembros de Cristo, el sangre de mi Dios, iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra Somos testimonio de amor Amén Paz para las guerras Y luz entre las sombras Vivencia peregrina de Dios. Gracias. Comunidad espiritual para aquellos que no han podido comunicar. Gracias. Creo en Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo ser. Ahora sacramentalmente te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Amén. 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 Por las mañanas las alabas cantan, las alabanzas de Cristo el Salvador. Por las mañanas las alabas cantan, las alabanzas de Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Amén.